en el libro de Génesis en el capítulo 3 nos habla del decreto que el mismo Señor dio por causa del pecado del hombre en el verso 17 dice y dijo al hombre por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas esta sangre nos habla de cómo el mismo Señor a través de la misma cambia la maldición en bendición recuerde que el mal no existía en la tierra todo lo que Dios hizo fue bueno fue agradable fue perfecto cuando el hombre desobedece prácticamente se rebeló contra Dios él no quiso tener en cuenta la orden la dirección que el Señor le había dado prefirió escuchar la voz de la esposa y hacer lo que ella le estaba diciendo recuerde que Satanás es astuto es sagaz por eso la biblia nos habla de los dos árboles el árbol del conocimiento y el árbol de la vida y lo encontramos acá en Génesis capítulo 3 el verso 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Dios le dijo no se acerquen no coman de ese fruto pero donde primero trabajó la serpiente fue en la visualización de ella se quedó contemplando y contemplando y contemplando el árbol no sé cuánto tiempo estuvo pero fue mucho tiempo hasta que la palabra muerte desapareció de la mente de ella y vio que el árbol era bueno Dios le dijo que el fruto los mataría pero la visualización fue tan fuerte que le hizo cambiar la mente a la mujer y vio el fruto de otra forma la serpiente está cerca del árbol del conocimiento la cruz de Jesús hizo la diferencia por eso dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría por la sabiduría de este mundo y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ahí perdieron todo perdieron la santidad perdieron la relación con Dios se abrió un abismo de separación entre el hombre y Dios y fue cuando Dios dio el juicio a la mujer dio el juicio al hombre y dio el juicio a la serpiente a la serpiente le dijo de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza y tú le magullarás el talón a la mujer le dijo darás a luz tus hijos con dolores de parto pero al hombre le dijo por cuanto esto hiciste maldita será la tierra por tu causa espinos y cardos te producirán la tierra no tenía espinos no tenía cardos y los espinos vinieron como ícono de la maldición pero la obra de la cruz fue para romper toda maldición de la tierra en el libro de Gálatas en el capítulo 3 en el verso 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero note que ahí dice que Cristo nos redimió de la maldición y se refiere a la maldición de la ley y da la razón Cristo se hizo maldición aceptó morir colgado en un madero en el verso 14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu y acá cuando se cancela la maldición viene la tremenda bendición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles no es solamente cancelar la maldición sino que la bendición de Abraham va a venir sobre nosotros somos herederos de esa bendición más adelante en el verso 29 dice y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa note que de nuevo repite si vosotros sois de Cristo al ser de Cristo Cristo anuló la maldición y note que la maldición se ve reflejada en robar la maldición no quiere que tú tengas tierra no quiere que tú prosperes no quiere que tú conquistes te quiere quitar todo la maldición pero la bendición de Dios te da tierra te da bienes te da discípulos te da todo pero el enemigo quiere que tú no entiendas esto es que les ha faltado esto entender que la sangre que brotó de la cabeza de Jesús destruyó la maldición para llevarnos a la bendición para que podamos conquistar ¿cuántos creen que posiblemente hay un impedimento en sus finanzas hay un impedimento en el crecimiento hay un del fruto que ven que no se está extendiendo no se están multiplicando y todo es porque tal vez no se ha aplicado correctamente la sangre de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas pero que creen que a partir de hoy la maldición se va a romper en el nombre de Jesús ¿lo pueden creer? ¿lo pueden creer? por favor puestos en pie ¿lo pueden creer? ¿lo pueden creer? CC por Antarctica Films Argentina